Dividiremos, hay varios esquemas de división, el esquema acá con la raya arriba, en este esquema se lee desde adentro, 9 dividido entre 4, y para dividir, viendo esta cifra, vemos que no es menor que el de afuera, así que podemos empezar con 9, así que a ver, 4 por cuánto me acerco a 9 sin pasarme, 4 por 3 se pasa, entonces por 2 que sale 8, que pones abajo para restar, 9 menos 8, 1, ya se restó, pero acá no hay ningún número que baje. Así que ahí podría terminar, 1 sería el residuo y 2 el cociente, pero como vamos a continuar hasta los decimales, seguimos, acá no hay número que baje, ¿verdad? Entonces se completa con 0, siempre, y acá con punto, 0 y punto, listo, ahora 4 para llegar a 10, por 3 se pasaría por eso, por 2 que sale 8, 10 menos 8, 2, como ya se restó, de nuevo completamos con 0, pero ya no pones punto porque ya había, sigues nomás. De 4 para 20 es por 5, 4 por 5, 20, 20 menos 20 es 0 y ahí termina, 9 dividido entre 4 es 2.25 y ahí queda.